A los sagrados intereses de sus ciudadanos, que es nuestra obligación defender. Los hechos conocidos en los últimos días y que han motivado la intervención de la Fiscalía para investigar con toda seguridad y luego acusar y finalmente castigar el delito, son más que suficiente razón para que el gobierno de la ciudad que representamos y que dirijo como alcalde, intervenga y actúe con prontitud, con firmeza, pero sobre todo con la prudencia que la responsabilidad nos obliga. Los contratos de concesión de rutas de Lima y línea amarilla, que ahora sabemos con certeza que están manchados por el cáncer del aprovechamiento personal y la mentira, no pueden seguir tal como están. Las condiciones que la opinión pública aceptó de buena fe, con argumentos de modernidad, de la obra pública y mejoras en los servicios a precio justo, escondían objetivos subalternos que son inaceptables. Somos conscientes de la importancia de preservar la estabilidad jurídica para las inversiones del capital privado, pero también somos conscientes de que hay un compromiso mayor y sagrado de la autoridad, que es defender el interés de los ciudadanos aquí en Lima. Es así que se ha reunido hoy el Consejo Metropolitano en sesión ordinaria. Me hubiese gustado que esta sesión tenga la altura del caso y que lamentablemente algunos regidores con actitudes poco maduras han manchado. Pero nos hemos reunido democráticamente para tratar un tema tan delicado, que implica grandes intereses, para analizar las distintas posibilidades que la ley nos franquea. Esto con la intención de resolver un grave problema, pero buscando siempre la mejor manera para resolverlo. Buscando el sustento técnico, con base legal, repito, con firmeza, pero con prudencia. Eso es lo que hemos buscado el día de hoy. Porque no se trata, pues, de patear el tablero para la foto de hoy y que se generen irresponsablemente obligaciones impagables para la ciudad de Lima. Se trata de ejercer autoridad, privilegiar el mejor interés del vecino y generar condiciones para la inversión pública. Y sobre todo, con la fuerza de la inversión privada, pero una inversión justa, una inversión limpia, que asegure la rentabilidad social y mejores servicios para todos los bimeños. Con satisfacción informo que luego de un debate profundo hemos llegado a estas conclusiones. Estamos buscando la renegociación justa de los contratos. El mecanismo para avanzar hacia tal objetivo está considerado en la ley y se llama proceso de evaluación conjunta. Este proceso de evaluación conjunta lo hará un comité del más alto nivel conformado por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad de Lima y los concesionarios. Les puedo asegurar que después de esta amarga experiencia, la historia será distinta. Repito, la historia será distinta en esta Municipalidad y en la Ciudad de Lima. La corrección de los actos de este municipio en inversión privada será el amor. El interés del ciudadano será la prioridad y no será negociable. En estos días difíciles para nuestra querida capital, pido al ciudadano serenidad y confianza. Con su apoyo, Lima será diferente a trabajar. Muy buenas tardes.